Hoy hemos tenido el evento de apertura de esta semana Unión Europea América Latina, CAF. Ha sido un evento muy importante porque se ha presentado en E-University con la colaboración del Grupo Español de Crecimiento Verde el informe de Economía y Desarrollo de CAF que este año versa sobre cambio climático y biodiversidad. En la colaboración entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, tenemos que tener en cuenta que los retos son globales, que la Unión Europea realmente ha hecho una apuesta por la transición energética, que la Unión Europea ha hecho una apuesta por reducir las emisiones de CO2 y por la protección de la biodiversidad, pero que todo ello no va a ser posible si no hay una colaboración realmente de igual a igual con América Latina y el Caribe. CAF está tratando de poner en valor toda la biodiversidad de la región, de hacer que precisamente la adaptación se integre en las conversaciones teniendo en cuenta que no se trata solo de reducir emisiones, sino de hacer que esas emisiones no afecten de manera singular a los países de América Latina y el Caribe, a las poblaciones más vulnerables que realmente están sintiendo los impactos de unas emisiones que no han generado. Por tanto, esta semana va a ser muy importante. Vamos a hablar de transición verde, vamos a hablar de transición digital, de transición social. entendemos que son tres transiciones que van de la mano. Va a ser una semana intensa, pero donde realmente el tema verde va a ser un eje fundamental.